A la playa de un fuego marinero A la playa de un fuego marinero Era una tarde ser de vivicante con tantas gavionas y luceros Una gavionas voló y después se vino a posar Y encima del palo mayor Y el palo mayor un rosandro salentó La playa de un fuego marinero Y una voz cantando linda y rota Era una niña con una guitarra rodeada de tantas gavionas Era una niña con una guitarra rodeada de tantas gavionas Una gavionas voló y después se vino a posar Y encima del palo mayor Y el palo mayor un rosandro salentó Nos miramos los dos sin decir nada Nos besamos bajo la luna llena Nos besamos bajo la luna llena Nos miramos los dos sin decir nada Nos besamos bajo la luna llena Nos miramos a los dos sin decir nada Nos besamos bajo la luna llena Nos besamos bajo la luna llena Era para los dos la madrugada Una gavionta en la arena Era para los dos la madrugada Una gavionta en la arena Una gavionta bajó Y después se vino a posar Encima del pájaro mayor En todos los mañacos Un saco живот Cuando la amanece salir del puerto Ella me dijo adiós con su pañuelo Ella me dijo adiós con su pañuelo Cuando la amanece salir del puerto Ella me dijo adiós con su pañuelo Cuando la amanece salir del puerto Ella me dijo adiós con su pañuelo, ella me dijo adiós con su pañuelo, que la niñera andaba mismo abierto, jugó a la gaviota de los cielos. Que la niñera andaba mismo abierto, jugó a la gaviota de los cielos. Una gaviota voló, y después se vino a mozar, encima del palo mayor, y el palo mayor, un plazo, un plazo, un plazo, un plazo. Gracias.